El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les contesta, «¿Por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto?» Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, tomando por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, «Raboní», que significa maestro. Jesús le dice, «Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre suyo, al Dios mío y Dios suyo». María Magdalena fue y anunció a los discípulos, «He visto al Señor y ha dicho esto». Palabra del Señor, «Gloria a ti, Señor Jesús». Era el primer día de la semana, día de resurrección, y era en un jardín, en un jardín hermoso como este, florido y radiante, pero había una mujer que lloraba, que en medio de tanta belleza estaba triste porque se sentía que había perdido aquello que era su luz, aquello que era su camino, su verdad, aquello que se había convertido en su vida. Y se encontraba como huérfara, como sola, como abandonada. Sí, había pasado el tremendo Viernes Santo, y ella había estado al pie de la cruz, y ella había sido testigo de la llevada al sepulcro, y por eso ese domingo vino para traer los perfumes que se acostumbraban en aquella época. Es María Magdalena, sí, la de Magdala, aquella junto al lago de Tibaríades, aquella mujer que en una primera etapa estuvo en una vida de simples goces pasajeros, de simple ver pasar las horas, pensándolo cómo pasarla mejor, cómo distraerse y cómo descansar. Pero desde que conoce a Jesús, su vida cambia, y su vida se convierte en ser apóstol de Jesús, en ser una discípula, una fiel oyente de Jesús, que realmente era siempre feliz, viendo y escuchando a Jesús, para luego poner en práctica su palabra. No lo reconoce, y por eso llorando le pregunta, ¿dónde lo han puesto? Se lo han llevado. Quisiera resaltar dos cosas. Primero, el cambio de esta mujer. ¿Acaso no será el cambio que Jesús espera de nosotros? ¿Que pasemos de nuestras liviandades, de nuestras tibiezas, de nuestras mediocridades, de nuestros olvidos del amor de Dios, para que pasemos al reino de Jesús, para que pasemos a su luz y a su gracia? Y en segundo lugar, ¿cuántos preguntan dónde le han puesto? ¿Dónde han dejado al Señor? ¿Dónde lo tienen? Esto me hace acordar de un hombre, Roger Garrardy. Hoy, él fue secretario del Partido Comunista Francés, que conoció algo del Evangelio, se encariñó a Jesús, y un día, en una reunión con cristianos, hizo esta pregunta. ¿Cristianos, qué han hecho ustedes del rostro de Jesús? ¿Qué han hecho ustedes de Jesús y su Evangelio? Es la pregunta que hoy nos hace el mundo. ¿Dónde lo han puesto? ¿Lo tienen ocultado? ¿Lo tienen callado? ¿No lo anuncian lo suficiente? Muchos de ustedes nos dirán, los no creyentes, no viven el Evangelio, lo tienen como olvidado y ocultado. Miremos este Evangelio, entonces, primero, con el ejemplo de María Magdalena, la conversión y entrega a la luz, y en segundo lugar, que nunca ocultemos a Jesús, que siempre lo demos a conocer, pleno de amor y resucitado. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Amén. Número 12, versículodle